Nada por interés, por un sueldo, sino por amor a los chicos que pasaban caminando y no tenían una escuela cerca. Así que la satisfacción nuestra es esa, haberla hecho por amor, no por un sueldo, por amor. El dueño de las tierras le decía a mi marido, mira estos chicos, pobrecitos, que tienen que caminar, que si frío, si calor, si lluvia. Y entonces mi marido le dijo, bueno, no, no, si usted nos da un terreno, yo le prometo que hacemos la escuela. Y así empezamos. Bueno, al principio, no es cierto, teníamos dos aulas y la dirección, pero después ya se fue ampliando y se fue a aumentar el número de alumnos. Se corría la voz de que acá había una escuela, no era por un sueldo porque él trabajaba. Pero sí por los chicos que veíamos recorrer distancias, con frío, con calor, a lo mejor con lluvia. Y bueno, gracias a Dios se nos dio la alegría de ver hoy esta escuela. Y bueno, el verdadero sentido del maestro es transmitir, formar, no solamente instruir, sino que formar para la vida también. Formar, enseñar actos de amor, de caridad, de solidaridad. No solamente el aprender a escribir, aprender historia, geografía y todas las demás materias. ¿Ese fue su objetivo? Ese fue mi objetivo. ¿Y lo logró? Y lo logré, lo logré. Hasta hoy veo a mis alumnos con el mismo amor que los vi el primer día.